Un estudio realizado fruto de un convenio firmado en junio de 2019 entre la Diputación, el Consejo Económico y Social de Galicia y la USC analizó el potencial del Camino de Santiago Vía de la Plata para el desarrollo sostenible a escala local. El contenido de este trabajo se presentó hoy en el Mosteiro de Oseira. Fue capaz de incrementar ese número de visitantes y de pernotaciones con apostas desde todos los puntos de vista y en todos ellos aparecía, como debe aparecer a Diputación, que es el Gobierno Provincial y que tiene que estar en todo. ¿Cómo está en esto? Falamos de termalismo. Esa peregrinación termal tiene un territorio caído que es la provincia con mayor potencial termal de Europa. Manuel Baltar anunció que desde la Diputación se pondrá en marcha un centro de interpretación de la Vía de la Plata para dotar de un lugar de referencia que hable de la historia del Camino y de las posibilidades y potencial del mismo. También recordó que una de las propuestas del Gobierno Provincial es albergar en 2023 el Congreso Internacional de todas las Asociaciones de Amigos del Camino. Por su parte, Román Rodríguez dijo que este estudio coincide con el diagnóstico inicial y con varias propuestas impulsadas en el seno de esta ruta. Es muy importante dotar de conocimiento a algo tan importante para Galicia como el camino e el impacto que genera en un entorno, la riqueza que genera en un entorno, porque en otras ocasiones, y es lógico, estudiamos, interpretamos, conocemos el camino como un elemento espiritual, religioso, de fonte de equipamientos culturales, de riqueza cultural, a su historia, a su tradición, pero hay un mayor desconhecimiento sobre la incidencia que tiene el camino en muchísimos consejos. Las propuestas generales que se recogen en el documento de evaluación y análisis están dirigidas a la mejora de la coordinación entre agentes, la conveniencia de una herramienta de planificación y dirección estratégica, de un plan de formación sobre el camino y de un plan de comunicación.